La tristeza es tal que una mujer en Quilmes me dijo, mirá Facundo, como decía Diego recién, yo camino cuatro o cinco cuadras del colectivo a mi casa y tengo miedo que me roben lo poco que tengo, el celular, la billetera, que tampoco tengo tanto, pero la verdad es que tengo más miedo que el narcotráfico, que los delincuentes me maten o me roben a mi hijo con las drogas. O sea, la sociedad está totalmente frustrada y es más sensata que la dirigencia. ¿Sabés qué quiere la sociedad? Trabajo, no quiere planes. Educación, un futuro para los chicos, no quieren que los hijos vivan como ellos, quieren que los hijos tengan un futuro mejor que ellos, quieren seguridad y quieren un rumbo de la Argentina, porque la sensación que tenemos todos es que no tenemos un rumbo, que estamos siempre discutiendo los mismos problemas de hacer. Es que de veras que estamos siempre discutiendo los mismos problemas, no es una sensación, es una realidad, discutimos siempre los mismos problemas a través de los años. ¿Qué se va a hacer con los presos, por ejemplo? Lo decimos de los presos, los precios, sí, aparte, a eso lo hablamos después, los presos liberados. Por ejemplo, ¿cuál es el plan? ¿Qué van a hacer con los presos? ¿Los van a volver a la cárcel? ¿Los van a dejar sueltos? ¿Qué piensan hacer? Digo, los políticos que se postulan que no son el oficialismo. Sí, que también hay que ocuparse de todo lo que es la penitenciaría. Tremendo, inhumano, sistema inhumano. El servicio penitenciario, las cárceles, los reos asesinados también. Que haga cumplir la condena, pero que reinserte al ciudadano que se equivocó. ¿Pero por qué se acarrea todos estos temas tanto tiempo? ¿Nadie se ocupa o no se pueden resolver? ¿Por qué no se avanza en los temas estructurales? Empecemos por los temas estructurales. Código penal, que tipifique todas estas situaciones. Que está escrito, no digo que hay que escribirlo, está escrito, hay que votarlo. Digo, Código Procesal Penal, ¿a vos te parece bien que un delincuente de delito violento que roba mano armada entre por una puerta y cerra por la otra? O violencia de género, por supuesto. Que haya discrecionalidad en la justicia. Violadores. Exacto, violadores, asesinos. ¿Qué terminar con la discrecionalidad? Segundo, el caso López que estás viendo recién. Vamos a terminar con los beneficios que hacen que estos delincuentes salgan de la cárcel antes, que cumplan la condena. Una vez cumplida su candena, que se reinserte en la sociedad. Pero no puede ser estas cosas. Entonces vos decís, al que se toma los tres colectivos, al de Quilmes, a la señora de Quilmes, que te dijo lo que te dijo. ¿Qué es lo que ve? Que ella sufre todas las mañanas, que la pasa mal, que tiene miedo por su vida. No solo es su celular, como decía recién, es su vida, la vida de su hijo, que se lo lleve, o con las drogas, que va a salir antes. Se va a enfrentar a los narcos que avanzan en el barrio. Porque el otro día estábamos en Escobar. Acordate cuando fuimos a Escobar. ¿Qué nos gritaba la quiosquera de la esquina cuando nosotros íbamos caminando y salíamos a la panadería? Mirá cómo trabajamos con las rejas. A las 2 de la tarde, a las 7, todos en nuestras casas. Cuando baja el sol, no se puede vivir así. Ahora, vuelvan después de la campaña. Todos lados. Vuelvan, digo, porque van en la campaña, pero después vuelvan porque esto que los políticos escuchen a la gente es muy bueno. Ahora, después tienen que gestionar en base a eso que escucharon, ¿no? Es un ejercicio que hay que hacer. Es un ejercicio de vida. Nosotros hacemos reuniones de vecinos con Facundo. Nos sentamos los vecinos y lo escuchamos. Abierta, ¿eh? Abierta. Viene un vecino y te dice lo que te quiera decir. Y lo escuchamos, lo entendemos, planteamos soluciones. Ahora, termina la campaña y seguimos. Y seguimos caminando y seguimos escuchando. ¿Nos copió el presidente que también empezó a hacer reuniones de vecinos? ¿Empezó a hacer el trimereo? Yo lo hago hace 15 años. No sé si nos copió. Bueno, se hace en todos lados, en todos los países. Uno lo que no puede hacer es... Importante que sea honesto, que sea genuino. Que sea recorrida, no sea para la foto, sino que realmente sea. Ahora, yo digo, cuando cambia la estructura del Congreso, las bancas, ¿cuánto tardamos en implementar esto de ejecutar el código que existe? La ley existe, las leyes existen. Lo que pasa es que, bueno, pasa lo que pasa. Se acomodan, depende de quién esté, cómo se pueden interpretar de alguna manera. La ley está, pero también tiene interpretaciones. Entonces, dependiendo de quién esté sentado en el trono, bueno, lo interpretaremos para acá o para el otro lado, que es lo que se tendría y se debería terminar. Yo digo, si cambian las bancas en el Congreso, ¿cuánto se tarda en implementar esto que estamos diciendo? Tan simple como decir, ¿qué se va a hacer con la gente que se ha liberado? Está bien, López, todos los demás. Pero yo quisiera lo más terrenal, lo más del día a día. ¿Qué va a pasar con estos delincuentes, con todo? Que además no pueden volver a un sistema inhumano, porque no cura a nadie un sistema inhumano. Entonces, ¿cuánto se tarda? Porque si no vamos a estar cambiando de gobierno, de gobierno, de gobierno, de gobierno, de campaña, y nosotros, los de a pie, vamos a seguir sufriendo las mismas cosas. ¿Cuánto se tarda en modificar? Decime, un año, seis meses... Se presenta el proyecto, se discute, cámaras... El proyecto está, y lo que hace específicamente es terminar con la discrecionalidad. Termina con la discrecionalidad, que pueda cualquier gobierno de turno decir, bueno, a ver, vamos a ser más permisivos para este lado, otro gobierno menos permisivo para este lado. Lo que tenemos que terminar en Argentina es con eso. Tenemos que ir 30, 40, 50 años para el mismo lado. Pero, por ejemplo, había una crisis muy grande en seguridad entre los ministros, ¿no? En su momento fue Frederic Converni, ahora está Aníbal. Si uno mira que las puntas de la pirámide se llevan mal, ¿qué podemos esperar las personas que caminan la calle en cuanto a seguridad, en cuanto al narcotráfico, en lo que es Santa Fe, la liberación que hay? ¿Qué nos queda a nosotros si la imagen es esa? Bueno, mi mirada es un poco más amplia en el sentido de que Argentina viene decayendo, Juanita, en todos los niveles de hace décadas. Cuatro ejemplos. Cuando yo tenía 6 años, en el 75, teníamos 5% de pobres. Hoy tenemos la mitad de la población de pobres. Tengo 52 años, 21 lo viví en contracción económica. Hace unas décadas la economía argentina era más grande que la brasilera. Hoy el Estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía más grande que la nuestra. Y puedo seguir enumerando... O sea, tenemos que tener en cuenta, y yendo a los cambios, que venimos en una decadencia de décadas. La verdad que lo que tenemos que hacer entre todos es cambiar el rumbo, y eso lo tiene que hacer la sociedad. Franco decía, bueno, ustedes cuando sean electos vuelvan. En realidad, yo te voy a decir, ningún político va a poder abrir una fábrica, va a poder dar empleo genuino. Sería fácil, pero no es así. Si la sociedad argentina, millones de argentinos, como fue con la democracia, no se unen para luchar por un nuevo país, ningún político, ningún partido político, ninguna coalición lo va a hacer. Eso que yo decía.